Hola gentecita hermosa, les mando un besito, soy Sandra Muñoz y bienvenidos a mi casa. Yo comencé como en el 96 en Telecafé, en el canal regional y nada, allí en Manizales comencé como con mis pinitos en la presentación, luego llegué a Bogotá y estuve en un par de seriados. Presenté varios programas también, entre ellos Panorama, fui modelo exclusiva de marcas deportivas, hice como muchas cositas, gané la mejor cola, que eso como que en el 97 creo, sí. Que bueno, el hecho de haber sido la mejor cola como que me ayudó un poquito y me dio un empujoncito. Y en el 2000 firmé un contrato con Univision de exclusividad, estuve del 2000 al 2003 viviendo en Miami, trabajando con ellos, me vine para Colombia y en el 2004 fui a la isla de los famosos y conocí al padre de mi hija, me fui a vivir a Dominicana, me quedé allá, estuve 8 años con él, me separé, me quedé en Dominicana, fuera del país, estuve como 13, 14 años y llegué hace 2 años a Colombia. Para mí llegar a mi casa es llegar al sitio que amo, que adoro, descansar, entre comillas, descansar de afuera, de la calle, porque las que somos mamás no descansamos jamás, y mucho menos cuando estamos en la casa, porque bueno, tengo 3 hijos. Pero llegar a mi casa es llegar al sitio donde encuentro todo el amor del mundo, donde me relajo, donde me tranquilizo, donde pienso, donde acomodo mi vida, mi futuro, mi presente. Me gustan mucho estos colores, el gris, el dorado, el plateado, el estilo vintage, me gusta, me gusta mucho. Entonces creo que es un apartamento que está decorado bonito, trato de que cada cosita me salga, con cada mueble, con cada detallito que pongo. Soy súper amante de las flores, las amo, las adoro, por mí fuera, en cada esquina de mi casa tendría, y nada, los portarretratos en cada partecita de mi casa los van a encontrar, porque me encantan las fotos de mis hijos en cada esquina de la casa. Y nada, esta mesa me gustó, me encantó cuando la vi, los tapetes me encantan, en especial para que la perrita se acueste ahí. Pero nada, me gusta mucho y espero que les guste también a ustedes. Bueno, y ahora les presento mi comedor, es una de las partes más deliciosas de la casa, porque entonces acá nos sentamos todos en familia. Es de seis puestos, pero la bebé me partió las paticas de una silla y en este momento la están arreglando, pero bueno. Ese cuadro me lo regaló mi hermanita, Marcela, lo amo, lo adoro. Y bueno, como pueden ver, trato de tener como pocas cosas, todo en su sitio. No soy de tener muchas, muchas cosas o llenar la mesa, bueno, cuando nos sentamos y hay invitados especiales, pues ahí vestimos la mesa bien lindo, pero de lo contrario, la mesa está así, relajada, como es mi casa, como soy yo. Bueno, como pueden ver, mi cama es un poquito amplia, me gusta dormir explayada. Dormo acá con mi bebé, mi bebé que se llama Ale, es mi compañera de todas las noches y con ella comparto esta cama deliciosa que me encanta. Nada, pues con los mismos colores que he manejado en el resto de mi apartamento, que son los beige, el dorado, el plateado. Y pues como pueden ver, una decoración un poco simple, por así llamarla, pero siento que no necesito más que dos mesitas de noche, la tele, el mueble, una sillita, una condesa creo que le llaman, para que la gente se siente ahí o no sé, mi hijo mayor y me chismeé. Y nada, mi camita me encanta definitivamente. Bueno, y este es el cuarto de mi hija Sofía, yo le digo la negra, es mi negra. Ella es un poco básica, le gustan las cosas como muy mínimas, escasamente me dejó ponerle un espejo acá en el cuarto. Ya el resto es decoración de ella, le gustó ese mueblecito, se lo compré, se lo puse en su cama. Y pues tiene un par de muñequitos que son como, que vienen con ella desde pequeña y el resto son de mi hija, de la bebé. Y ya, este es el cuarto de mi negra. Bueno, y este es el cuarto de mi hijo mayor, acá se los presento. Hola, ¿cómo están? Bueno, es un cuarto de un músico, como pueden ver hay guitarras por todo el cuarto, allí hay un estudiecito como de grabación, donde hace parte de la música que próximamente van a escuchar, entonces, nada, este es el cuarto de mi flaco. Bueno, gentecita hermosa, me despido, muchos besitos, espero que les haya gustado la decoración de mi casa y que tomen algunas cositas como que les guste para ponerla en su hogar. Les mando un besito, chao. ¡Gracias!